Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando en estas sesiones presenciales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para presentar el caso práctico del módulo 7, que se titula Implicaciones de la normativa contable internacional en los aspectos específicos de la empresa. Entonces, bueno, espero que para este momento, cuando estéis viendo este vídeo, ya hayáis tenido oportunidad de revisar con calma todos los elementos del ebook y hayáis podido ver, pues bueno, todos los conceptos y estéis cómodos con ellos y estéis preparados para enfrentaros a un caso en el cual nos vamos a centrar en la NIC 37, de acuerdo, la NIC que cubre las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes y nos vamos a centrar en ver un par de ejemplos de situaciones que pueden ser susceptibles de generar una necesidad de provisionamiento, de acuerdo, entonces es un caso práctico que es quizás un poco diferente al resto de casos prácticos a los que nos hemos enfrentado hasta ahora, porque lo que nos va a dar, nos va a presentar dos situaciones y vamos a tener que decidir cuál de ellas, si solo será una, es en la que tenemos que efectuar una provisión, de acuerdo, entonces se nos va a pedir que reconozcamos cuál de esas dos situaciones es en la que tenemos que efectuar esa provisión, de acuerdo, explicando por qué hemos tomado esa decisión, se nos va a pedir también, pues bueno, que expliquemos y que entendamos realmente cuáles son las implicaciones de esa provisión y por qué estamos decidiendo que es ese elemento y que es esa situación la que requiere una provisión y no la otra, vale, y luego también, pues bueno, como sí que es estándar, os vamos a pedir que redactéis un ejemplo de una nota para la memoria, de acuerdo, prestando mucha atención a que el mensaje sea claro y el mensaje sea conciso de cuáles son las principales características que nos están llevando a decidir que ese elemento requiere una provisión y cuál es, y esa nota tendrá que contener también, por supuesto, la información estándar que los usuarios de los estados financieros deben obtener cuando se enfrentan a una nota que está explicando el porqué de una provisión en consonancia con la NIC 37. Entonces, bueno, aquí lo dejamos, si tenéis cualquier duda a la hora de enfrentaros al caso práctico, sabéis que tenéis acceso en la plataforma a hacer preguntas y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias, un saludo.